No se puede mentir a todo el mundo, todo el tiempo. Sin embargo, habrá personas que teniendo la verdad ante sus ojos digan que lo que estás viendo no es lo que estás viendo. Es otra cosa diferente. Llegando a justificar lo injustificable, que es lo que está pasando esta misma mañana en el programa del verano. Este programa presentado por una mujer, Patricia Pardo, que esgrime una serie de argumentos para justificar lo que todos vimos ayer por la tarde, el vídeo que publicó el periodista Elvise. Para los que no hayan visto el vídeo, vayan a verlo. Es público, está en internet. Y si no, les voy a poner contexto a esta historia a continuación. Vamos a empezar por el principio, los acontecimientos. Llevamos una semana hablando del beso de Rubiales, este tema que está opacando lo verdaderamente importante en este país, que es la gobernabilidad de esta nación. Pero bien, esto ya no va del beso de Rubiales. Esto no va de este señor, ni de esta jugadora, de Jennifer Hermoso. Esto es una cuestión que nos afecta a todos. ¿Dónde avanza, hacia dónde avanza la sociedad? ¿Cuál es la inversión de valores que estamos viviendo en este país a pasos agigantados? Resulta que después de ganar el Mundial de Fútbol Femenino, en la entrega de medallas, todos vemos unas imágenes. Y en ese momento, cuando este hombre le da un pico a la jugadora, nadie le da importancia. Ni la jugadora, ni él, ni los medios de comunicación. La sexta dice que hemos visto un beso que es espontáneo y que la jugadora se lo toma con sentido del humor. Horas y días después, días después, la jugadora le quita importancia. Ella se quiere centrar en el triunfo de la selección de fútbol femenino. Dice que no le da importancia a ella y su familia, y las jugadoras también. Y sale la capitana diciendo que Rubiales ha tenido una actitud impecable con todas ellas. Esas imágenes yo no las encuentro ya en internet. Pero entonces sale el dedo acusador de Yolanda Díaz y dice que eso es una agresión. Y se suma Irene Montero, Echenique y todo el feminismo. Y en redes sociales le empiezan a decir a esta chica que se tiene que pronunciar, si no es una privilegiada, que tiene que denunciar estos hechos, que eso es inconcebible, que eso es una agresión. Y empiezan a hacer pintadas en el pulo de este señor diciendo que tiene que ir a prisión. También lo pide Echenique. Y esto escala a mayores y tiene una respuesta internacional pidiendo la cabeza de este señor. Y entonces él sale y dice que no va a dimitir, que el beso fue consentido. Y a continuación Jennifer Hermoso hace otro comunicado y dice que se ha sentido vulnerable y víctima de una agresión. Bueno, la FIFA suspende a este señor, la Real Federación Española de Fútbol en un primer momento emite un comunicado dándole la razón a Rubiales, pero toda la presión mediática, los medios de comunicación, el feminismo obligan a que retiren horas ese comunicado y haga una rueda de prensa pidiendo la dimisión de este señor. Y los que le aplaudían en la rueda de prensa reculan y piden también su dimisión. Ayer vimos un vídeo. Yo sabía que después de ver ese vídeo, las personas que han defendido a ultranza la actuación, tanto de Jennifer Hermoso como del resto de las feministas y de los políticos, se iban a mantener en su postura. Y aunque estén viendo blanco, dirán que es negro. Pero aquí han quedado retratados los mentirosos y los cobardes. Los mentirosos y los cobardes. Miren, las imágenes están ahí. El primer argumento esgrimido desde Telecinco es que es un vídeo que está cortado. Bien, puede estar cortado. No lo sé. Pero yo veo lo que se dice en ese vídeo. El segundo argumento es que no se le puede decir a una víctima cómo tiene que actuar después de haber sufrido una agresión. Que no se le puede pedir a una víctima que tenga un rictus serio y que a continuación vaya a denunciar. Y el tercer argumento esgrimido, y yo me voy a posicionar en este vídeo como abogada, es que si a ti te roban el coche y tú luego te vas de fiesta y bromeas con que te han robado el coche, el hecho de que te hayan robado el coche no deja de ser menos delito por como tú te lo tomes. Voy a empezar por este último argumento. ¿Saben ustedes por qué la Fiscalía no ha podido presentar una denuncia en nombre de Jennifer Hermoso? No, porque no hablamos de un delito de carácter público. Porque el bien jurídico protegido es la libertad sexual de la persona, de la víctima, de la supuesta víctima en este caso. La autodeterminación sexual, lo que permite y lo que no permite hacer con su cuerpo. Hablamos de un delito de carácter semipúblico. Si ella presenta la denuncia, evidentemente ella no tendría por qué luego personarse como acusación particular. Ya continuaría el Ministerio Público, pero es necesario que ella presente la denuncia. No es lo mismo que un robo. No es lo mismo. Aquí la percepción subjetiva de la víctima marca la diferencia. Les estoy hablando como abogada. La percepción subjetiva de la víctima marca la diferencia. Si ella durante una semana no lo ha considerado una agresión porque así lo percibía, así no lo estaba percibiendo, no podemos decir que aquí ella no tiene que ser la que marque el futuro de este señor, la que da igual lo que ella diga. No, no, claro que importa lo que ella diga para que sea considerado un delito. Esto no es una opinión. Esto es un requisito legal. La denuncia de la víctima. Claro, es que da igual como ella celebre. Voy con el argumento, el primer argumento que esgrimen desde Telecinco. No es que si ella se lo está pasando bien, está en su derecho de pasárselo bien. Es que está en un shock. Dejen de frivolizar con las agresiones. Con las verdaderas agresiones. Y efectivamente, un beso puede ser una agresión. Claro que puede ser una agresión. No por la ley solo si es así. Ya antes, si alguien te besa sin su consentimiento, cuando hay un ánimo libidinoso, cuando se está atentando a tu libertad sexual, claro que puede ser considerado delito. Pero aquí no lo hay. Aquí no lo hay, señores. ¿Y por qué digo que es importante cómo ella actúa con posterioridad? Porque no estamos hablando de que ella salga, celebre la victoria, se tome una, cinco o diez botellas de champán, que se ríe, que se vaya a Ibiza, que se tatúe incluso con frivolidad el tatuaje de no hay beso sin verano o no hay verano sin beso. No, no, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que con lo que está frivolizando es con el beso en cuestión, señores. Con el beso en cuestión. O sea, ella sale en las imágenes mostrando en su teléfono móvil con una sonrisa, una comparativa entre el beso de Casillas y el suyo con Rubiales. Y dice, igual que el de Casillas y Rubiales. Pero es que vamos más allá. Aparte de bromear con el hecho en cuestión, ninguna víctima de agresión, por mucho que tarde en gestionar o en asumir lo que le ha pasado, bromearía con la agresión. No que se lo esté pasando bien, no que salga, no que se distraiga. No estamos hablando del caso de la manada, que hablaban también en el programa de Telecinco. Claro, la chica siguió saliendo, se divirtió, que luego cada uno podrá cuestionarlo o no. Pero no estuvo bromeando y frivolizando, frivolizando con lo que le había pasado en ese portal. ¿Ven ustedes la diferencia? Ella está bromeando en esas imágenes con lo que ha pasado ahí. ¿Y qué me dicen ustedes del resto de las jugadoras? Porque quizás ella necesitó un tiempo para sentirse vulnerable y víctima, pero el resto de las jugadoras estaban coreando beso al presidente para repetir, para repetir en el autobús la misma situación. Nos están tomando el pelo. Nadie está diciendo cómo se tiene que comportar la víctima. Nadie está exigiendo que haya un manual de cómo se tiene que comportar la víctima. Estamos hablando de sentido común, señores. Nadie que sufre una agresión, luego pide una segunda agresión en el autobús, nadie corea nuevamente beso y presi y jalean al supuesto agresor en el autobús, nadie lo haría. Nadie lo haría. Nadie en su sano juicio. Bueno, en base a qué las convencieron y a cambio de qué. Con qué argumentos y a cambio de qué las convencieron después. Es de lo que estamos hablando. A mí que me digan que es una falta el decoro en el deporte, que este señor en el palco, delante de la renta y de la infanta, se toque sus partes púdicas, te lo compro. Pero si van a esgrimir eso del buen decoro y el comportamiento con Jennifer Hermoso, ahí entran los dos. No solo él. No solo él. ¿Por qué faltan a la verdad de esta manera tan flagrante? Y que comparen un robo con un delito contra la libertad sexual no tiene nada que ver porque la percepción de la víctima es la parte determinante. Insisto, por eso hablamos de delitos públicos y de delitos semipúblicos y de delitos privados. Son cosas diferentes. Hemos llegado a un punto de distopía que la gente sigue diciendo que ese vídeo no arroja nada de luz sobre estos acontecimientos. Que da igual ese vídeo. De forma que una mujer puede denunciar a un hombre por agresión, luego salir mozándose en un vídeo de esa agresión y decir que eso no constituye prueba. Y algunos todavía se quejan de que Rubiales se defienda a lo que decían ayer en el programa del verano. Primero que dimite luego si eso que vaya a defender su honor en los tribunales. ¿De qué estamos hablando? Él no puede defenderse. ¿Y saben lo que he visto en el programa del verano también? Que los periodistas que se ve que tienen un punto de vista diferente, los que lo tienen, no lo defienden con libertad. Porque sale Patricia Pardo y dice No, esto es una agresión. No señora, no es una agresión. Se lo digo como abogada. Eso no es una agresión. Eso no es un delito. Y lo que están haciendo estas mujeres es una vergüenza. Han pasado, por lo menos a mis ojos, de ser ganadoras del mundial a ser unas sinvergüenzas y unas vendidas. ¿A cambio de qué han cambiado su opinión? ¿A cambio de qué? ¿De un puesto? ¿De un puesto en el deporte? Cuando salgan de ser jugadoras, ¿a cambio de qué? ¿Y quién dio esas imágenes? Porque tuvo que ser alguien que estaba allí en ese momento celebrando y que no está de acuerdo con lo que está pasando ahora. Insisto, como he dicho en vídeos anteriores, yo no estoy defendiendo a Rubiales, no conozco a este señor, me da igual. Quizás debería de dimitir por lo que hizo en el palco. Pero lo que no es de recibo es que estén diciendo que este beso es una agresión y que la actitud de Jennifer después no dice nada. ¿Cómo que no? ¿Ustedes se pueden poner por un momento en el lugar de este hombre después de haber sido jaleado en el autobús para que repita la jugada que hasta él dice que vergüenza y que ahora digan, no, eres un agresor? Nosotras no vamos a jugar si tú estás en la selección cuando antes en el autobús estaban todas, vale, que me digas que una y que el resto le dijeran, no, Jennifer, esto fue una agresión, lo estás viendo mal. No, no, todas. ¿Qué pasa? ¿Qué a estas chicas tan empoderadas? ¿Les tiene que decir la ministra de Igualdad y la vicepresidenta del gobierno cómo tienen que pensar, cómo tienen que sentir y qué es lo bueno y qué es lo malo cuando ya tienen 30 años algunas de ellas y más? No, es que a mí el feminismo no me tiene que decir qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que tengo que permitir y no tengo que permitir y qué es lo que tengo que denunciar y lo que no. No, porque entonces estaríamos hablando de que las mujeres necesitamos un guía en nuestra vida que por nosotras solas no podemos pensar ni decidir qué es lo que permitimos en nuestro cuerpo y lo que no. Yo no necesito que nadie me tutele ni un grupo de hombres ni un grupo de mujeres nadie, absolutamente nadie. Yo sé lo que permito y lo que no permito y yo si algún día recibo un trato denigrante y sufro una agresión y me dejan en estado de shock tendré que llevar una pericial de cara a un juzgado para acreditar ese estado de shock, con mi palabra solo no basta. Hay que probarlo, hay que probarlo. Pero una semana diciendo todo lo contrario imágenes que apoyan la versión de este hombre y resulta que da igual, que esas imágenes no dicen nada que ella puede estar riéndose de rubiales no sé si aparecerán whatsapps pueden estar riéndose de la que han liado y de repente decir al resto de los periodistas que da igual que siga siendo una agresión pero qué país de mierda es este perdónenme la expresión pero qué país de mierda es este y que la gente siga teniendo miedo a decir públicamente que esto no es una agresión pero dónde vamos a llegar y que se estén riendo de la madre de este señor harán lo correcto o no por hacer su huelga de hambre pero es normal que esta mujer se revele como no se va a revelar qué harían ustedes si esto les pasara a su familia a alguien de su familia qué vergüenza no quita que el tipo actuó mal pero es mentira lo que están diciendo aquí han retratado a estas mentirosas no sólo a Jennifer el resto igual son unas mentirosas que han sido utilizadas por el ministerio de igualdad y por la vicepresidentia del gobierno con fines políticos con fines espurios políticos porque lo que está ahora mismo sobre la mesa es la gobernabilidad de España el feminismo que viene es muchísimo peor que el que hemos tenido con Irene Montero aquí se trata de castrar al hombre castrar al hombre y yo me niego me niego porque para mí el hombre no es un enemigo no, no lo es es un compañero y tengo un hijo y por mi hijo si el día de mañana le hicieran esto yo no sé cómo actuaría pero lo de la huelga de hambre me parece poco me parece poco francamente esto va más allá de la hermoso y del rubiales esto nos afecta a todos a todos fíjense los derroteros que ha tomado este tema claro y algunos dicen no, esto no tiene importancia no tiene importancia porque no estamos hablando de tu padre de tu hermano de tu hijo porque estamos hablando de un tipo a la que la gente no soporta y a mí me da igual este señor voy a los hechos a los hechos que teniendo la verdad viendo unas chicas riéndose de esa situación no disfrutando de la victoria riéndose de esa situación que luego llaman agresión yo me bajo de la vida yo ayer me dormía a las dos y media de la mañana me tomo este tema como personal no daba crédito he sido más activa en twitter de lo que he sido en toda mi vida esto hay que visibilizarlo este es el momento en el que tenemos que hablar quiero que todo el mundo vea ese vídeo quiero que ese vídeo vaya fuera de España y lo vean fuera de España esto es una vergüenza una vergüenza este es el feminismo el retorcer la realidad el cambiar lo que vemos el buscar una justificación a lo injustificable pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿estamos todos locos? en fin es que es alucinante señores no puedo mantener la compostura porque lo he dicho muchas veces a mí me tienen que matar señores para que yo diga que lo que estoy viendo no es lo que estoy viendo me tienen que matar yo no sé lo que cobrarán los periodistas en televisión pero a mí no hay oro en el mundo que me compre en ese sentido no podría dormir por las noches o sea no podría dormir por las noches de estar riéndome en el autobús con el resto de las chicas de beso, beso presi, presi mira igual que Iker y Sara y luego salir y acusar a un hombre públicamente de haber cometido un delito de los más reprobables que tenemos en el código penal no dormiría por las noches pero hay gente que sí que duerme a pierna suelta porque vivimos en una sociedad psicopática porque estas mujeres no se dan cuenta de la trascendencia que tiene se han subido al carro del feminismo que es como una apisonadora que apisona familias pero esto, esto que es señores esto que es en fin, lo voy a dejar aquí porque es darle más vueltas a lo mismo pero me crea una sensación de frustración que es que no entiendo a la gente yo esta mañana cuando estaba viendo el programa del verano digo vomito vomito que digan que da igual lo que ella haga con posterioridad da igual si ella va de fiesta por supuesto que da igual que vaya de fiesta por supuesto que eso sí quedaría igual pero que bromee con el hecho en cuestión y que el resto jaleen al supuesto agresor no da igual en fin ahora sí lo dejo aquí gracias por verme espero que aquí la gente que tiene que dimitir dimita que no va a dimitir pero deberían de tener no sé algún tipo de reproche por parte de la sociedad me refiero sobre todo a los políticos Dios mío en fin gracias por verme les pido que se suscriban al canal si les gusta mi contenido para que cada vez seamos más los que alcemos la voz ante estas injusticias y que le den me gusta al vídeo para que llegue a más personas y si Dios quiere nos vemos mañana y